La mañana se abandó, la mañana se cae La mañana se abandó, la mañana se cae La mañana se cae, la mañana se cae Mi nombre yo soy perito, perito de la cajita Pa' que recorre se vuelve La mañana se abandó, la mañana se cae La mañana se abandó, la mañana se cae Cada día que yo allá, lo que hoy aquí se encontraba La mañana se abandó, la mañana se cae La mañana se cae, la mañana se cae ¡A ver! 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 ¡Un buen aplauso para el 2015 de la reyta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!